Ya lo sabe calle 96.3 FM, lo que se mueve en las redes, hay muchas cosas que se están moviendo en las redes y ayer, una de las que, tantas cosas que se mueven, es el chipeo que tienen nada más y nada menos que Wilmer Roberts, exponente urbano dominicano y el sujeto Oro 24 Entonces, eso viene producto, parece a una pequeña situación El sujeto Oro en su cuenta de Instagram, dice, te está queriendo poner mucha fajita, mantente por ahí, tranquila Eso es un proceso, el quiso como tirarle eso a Wilmer Roberts, entonces Roberts le responde Si tú sabes tanto de rap, dale para un estudio, que te veo sofocando, comentando cada vez que ve algo mío Tanto que uno te lleva, no te hago coro porque yo no peleo en las redes Y tú no me sumas, si fueras Omega, oye, si fueras Omega, no te digo, pero tú no eres altita Hacemos altita, usted lo que es un influencer, pero dale, dile a Shadow Blow que te escriba algo y tira Para desaparecerte la carrera, si no, va a nada Hacemos, dame banda, ignora lo que tú veas de mí por ahí, como yo hago con lo tuyo Yo lo que ando es mi diligencia, no ando en amistad con gente Lo leí, así mismo, como él lo escribió Otro punto, dice el sujeto, le responde Artista rechazado, cuando pegue un tema, yo desenfundo el sujeto negro Ya, el sujeto le dijo como mira, artista rechazado Porque se preguntaron ahí, que qué tema ha pegado Wisman Roberts Es una realidad, es una realidad Él no ha pegado el tema Pero él le mete, tú Pero él le mete, y lo poco que se sabe de él lo ha hecho Muy bien Es un edificio, que no adquirieron a nadie, tú sabes sonido Tú sabes, se conoce a nivel nacional y un poquito internacional También uno, el ponente puertorriqueño le han dado su mención, tú veis Pero alguien está diciendo como que tú no ha pegado el tema Él está rebotando, el sujeto también le está rebotando Sí, pero él está rebotando Es buen irisita, es buen irisita Yo creo que no sale Pero qué sujeto no, 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 no No, no, no pegan esa agua No sale ¿Tú entiendes? No sale No sale, Pleto Mío, pero no sale Mira, ayer que salió la entrevista ahí, que le hizo foque a musicólogo Musicólogo dice que ese es uno de los que chipearía Que si le tira cualquier cosa a Wisman Sí Le respondería porque él entiende que es un buen irisita ¿Entiendes? Ok, ustedes se recuerdan la guerra lápiz y Mozart Sí, sí ¿Quién fue el jurado? Pues él Tuvo Wilmer Fue Wilmer el que prácticamente fue el jurado Vamos a decir, el público ha decidido El que dio el gran veredicto Entonces es lo mismo que está sucediendo entre Rochi y un musicólogo Que se está esperando Y el musicólogo se montó supuestamente No he escuchado tal vez una promo de una nueva canción Tal vez es un marketing, una estrategia entre ambos Pero voy a opinar cuando ellos ya tengan el round one Tú me tiras y yo te tiro El musicólogo dice que está esperando que le tire su round climático Es que se me están esperando Es que es Tiralande Tiralande ¿Entiendes? Entiendo, pero Oye, yo Honestamente, honestamente ¿A quién tú le irías en una guerra a Wilmer Robe y sujeto? Mira, cada quien tiene su... ¿Wilmer Robe o sujeto? No, no, no me... No ¿Suggeto ni misión? ¿Y entonces en una guerra Musicólogo y Rochi R.D.? Yo apuesto lo mío a un psicólogo ¿Lo apuesto también el millón? Sí ¿El millón? Sí, yo apuesto el millón Fue un psicólogo Usted es fuerte, ¿eh? ¿Me entiendes? Porque es que es un psicólogo Lo que pasa es que se montó en la ola De... De todo el dembow Para la vaina del demón Y tú sabes que R.D.D. en aquellos tiempos No generaba ¿Es verdad? No Que pasa en esos tiempos Eso no generaba dinero El que cambió Porque es que sí A ver El que cambió un poco eso Fue cuando vino Rochi Que lo hizo a fuerza Que viajó Atento a rap Y cosas así Pero eso no sé Y el lápiz en esos tiempos Sí, señor Pero que el lápiz a lápiz Pero te estoy diciendo Que el dembow Es que cuando tú ves que ellos están en baja Cualquier rapero Que quiero que les dieran a ver Lo que hacen Tiradera Un dembow Dejan Dejan a Buloba No, una tiradera Para el chipeo Para el chipeo El match Y entonces después viene La estrategia de la comercial La música comercial Que es un dembow O que te hacen la misma tiradera En la música comercial Sí Dejan a Buloba Fuera de una posible guerra Porque Buloba Es mío Pero Una guerra con químico Como que no va No sale Hay que pensarlo Cuando me dicen No sale Me gustaría una guerra De Wilmer Y Y químico Y químico Sí Aunque son estilos diferentes Porque ya químico Es muy Muy agresivo Y la experiencia Ya químico Ya químico No lo puede estar haciendo Es como tú buscarle Como Como te digo A quien no sale De Latinoamérica Emblema Es bueno Pero René De De calle Calle 13 Vamos a llamarle así Calle 13 Residente Residente Para que la gente le llegue Entiendo Porque hay mucha gente Que no sabe Lo que estamos hablando En un sentido Están sintonizando Lo que es la calle Estamos hablando De una posible guerra Entre Wilmer Robs El sujeto La descartamos Y llegamos a Roche Y musicólogos Que tienen una posible regla Una regla Musical Envolto En una Guerra ¿Por qué? Porque es una regla Que tú tienes que hacer Hacer marketing Ese Ese contenido Para tu público Para enganchar Para engagement Recuerden Recuerden esto El 90% Negocio Esto es 90% Negocio 10% Música Sí, sí O 10% Música Esto es 90% Negocio 10% Música La gente Tiene que sacarse Solamente Que no estamos Un tiempo en antes No Que eso sí Se tiraban Eso sí Hasta se encontraban Por ahí Tú recuerdas Los autociclos Y monkey Blato Bien problemas Personales Pero que eso Eran Esos sí Eran reales Ahora no Marito Matándose Y fácilmente Más a los paparazzi Y después Lo encuentran Bebiéndose un Cajudo Porque esto Es negocio Y el que lo entiende Que es personal A veces hay cosas Hay temas Que son muy personales La última La última Guerra De Mozart Y Lápiz Se involucró Un poco La familia Que cuando tocaron Tema de mujer O familia Automáticamente Yo como Respeto Lo que es la familia Dije No Tú Estás Descartado Porque es un Push line Que tú Lances Y Intente Traspasar Violentar El código Familiar No va Ahí Se sale Sale El control Entonces La última Guerra Fue Recuerden Que fue 90% Eso Fue Un negocio Total Eso fue Un negocio Total Señores Esto es la ruta De la calle Por la calle 96.3 FM De la gran familia De la gran familia Telemicro Recuerden El número De whatsapp 809-201-9660 Estamos Hasta las 9 de la mañana A la ruta de la calle De lunes a viernes Y Lo que es el género urbano Cada día Va tomando más fuerza El negocio Los exponentes Cada día Va tomando más fuerza Y De verdad Una posible guerra De musicólogo Rochi Y Ayer el chipeo De Wilmer Roberts Y El sujeto Oro 24